Hola amigos míos, sean bienvenidos una vez más al canal y hoy os traigo aquí un tutorial de explicar cómo jugar online con el emulador de Playstation 2, hacer la configuración online, pues para eso tendríamos que bajar el emulador desde la página web oficial y también tendríamos que bajar el plugin dev9gb-hase. Pues esta plugin la tendríamos que poner en la carpeta de plugins del emulador, como lo tengo acá. Como lo tengo acá. Y también tendríamos que bajar este WinPackup e instalar, como podéis ver, yo ya lo tengo instalado. ¿Y esto por qué? Porque si vais aquí a ajustes, si vais aquí a ajustes de plugin, si no tenéis el WinPackup instalado, estos dos plugins no os van a detectar. Pues entonces seleccionamos la plugin que hemos bajado, la versión 0.4.0 y aceptamos. Vamos aquí a configuración y activamos el Internet, activamos y metemos el adaptador en Switch y no en Bridge. Si metemos en Bridge, entonces no se conectará. Colgamos Switch y aceptar. Bueno, ahora necesitamos LCD de Playstation Network Adapter, que ya lo tengo aquí configurado. Y ejecutamos el CD de Network Adapter. Y procedemos a las configuraciones, son muy simples. Yo ya tengo aquí unos puntos ya configurados. Ya tengo aquí la configuración ya guardada. Nos vamos aquí a ISP, Setup. Nos aparece esto de que va a buscar el adaptador de Internet. Lo ha encontrado, el adaptador. Aceptamos. Aceptamos. Y ahora está accediendo a la configuración. Bueno, yo ya tengo aquí varias configuraciones. Nada más que esta de PS2 me está funcionando. Yo voy a eliminar esta. Y me quedo con la que me funciona. Bueno, para crear un punto de Internet tienes que teclear el nuevo. Presionar sobre nuevo y ya seguir los pasos de la configuración. Pues la configuración es muy simple. Solamente os pide el nombre del adaptador. Que podéis meter uno a vuestro gusto. Yo he puesto PS2 porque es para el PlayStation 2. Os pide unos datos como, por ejemplo, email, dirección de adreso, código postal. Unas informaciones muy básicas. Es una configuración que podéis hacer en dos minutos más o menos. Como podéis ver, yo ya tengo aquí una configuración hecha de PS2. Y ahora voy a cerrar aquí el emulador y voy a ejecutar el juego. Una vez que hayáis, que habéis completado la configuración, entonces podéis cerrar el emulador. Y vamos aquí a ejecutar un juego. Yo para este testeo estoy usando el TimeSplitter. Future Perfect, creo. Y está funcionando. Yo he testeado con otros juegos, pero me daba unos mejores. Y yo creo que con cada juego tiene una configuración diferente. Perdón, yo voy a bajar aquí el volumen del escritorio. Yo creo que con cada juego hay una configuración diferente. Eso tienes que testear varias configuraciones para saber la que mejor va. Aquí en TimeSplitters, pues tienes que crear un perfil. Yo tengo uno creado. Una vez que ha cargado el perfil, nos vamos aquí a Network. Y nos conectamos a Landgame. Él ahora va a leer las informaciones del memory card. Y os va a detectar la información del adaptador de Internet que había configurado antes con el PlayStation Network. Clicamos sobre él. Nos dice que está conectando. Esperamos un rato y ya se ha conectado. Yo voy a empezar una nueva partida para que veáis que está funcionando. Pero lo que pasa es que no tiene nadie online. Se puede jugar hasta ocho jugadores. Cuatro por equipo en este juego. Yo ahora voy aquí al online. Y como podéis ver, está el server vacío. No hay nadie jugando. Está cargando la partida. Está cargando la partida. Y ya estoy jugando online. Como podéis ver. Pero lo que pasa, como no hay nadie, como no hay nadie, pues el online funciona bien. Pero como no hay nadie, no vas a encontrar nada, nadie acá. El server está vacío. No hay nadie jugando. Y voy a estar aquí a las moscas. Esto os podéis conectar hasta ocho personas. Acá. Y como podéis ver, no hay nadie. Yo voy a testear ahora con otro juego. Hacer el test de internet con otro juego. Bueno, yo voy a testear con otro juego que tenga online también. Vamos a ver lo que me dice. Yo como había mencionado, yo he hecho testeos en otros juegos. Pero me daban muchos problemas. Yo tengo aquí un real tournament. Vamos a ver cómo funciona en un real tournament. Yo este juego no lo he testeado. Lo estoy testeando por primera vez. Para saber si el internet funciona o no. Multiplayer. Jugamos a cuatro jugadores. Pero eso es multiplayer local. Y no tiene multiplayer online. Como podéis ver, solo tiene multiplayer local. Tienes que jugar en el ordenador con cuatro jugadores. Como podéis ver, el otro jugador no lo tengo activado para elegir. Este juego no tiene la función online de network, solo local. Yo voy a testear otro juego. Quake 3. Que el Quake también tenía online. Vamos a ver si funciona. Eso pues tendréis que ir testeando con los juegos que hay disponibles online. Yo también tengo aquí otro juego, que es el Champions of Norad. Pero ese me da error. Yo os voy a hacer el testeo para que veáis. Yo estoy aquí en Quake Revolution ahora. Vamos a ver. Como podéis ver. Como podéis ver, no tiene opción de internet. Solo tiene arena para dos jugadores, creo. O cuatro jugadores locales, no online. Como podéis ver, este juego no tiene online. Yo voy a testear con el Champions of Norad. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Este juego también tiene online. Y yo me acuerdo que el juego me daba problemas. No se descritaba el ISP. No se conectaba el ISP. Y no podía conectarse online. Buscando la memory card. Buscando la memory card. Buscando la memory card. Ok, ahora está cargando. Y nos vamos aquí a empezar partido. Nueva. Y partida en internet. Unirse a una partida existente. Serás de una partida. Yo voy a conectar aquí. Crear personaje nuevo. Este juego va un poco fatal aquí en el emulador. Yo voy a crear un jugador así de rápido para que veáis la función del online. Y vamos a ver lo que sucede cuando se vaya a conectar. Como podéis ver, me va a salir un error. Voy a jugar. Elegir el cable de internet. Ahora aquí conectando a la red. A la red conectado. Y me salta un error de DNS. Yo no sé cómo arreglar este error. Pero investigaré para testear nuevas configuraciones y meterlo en el emulador a ver si funciona. Bueno, esto es todo. Y es una configuración muy sencilla para jugar online. Como había explicado, necesitáis el emulador, necesitáis el plugin, necesitáis el WinPackup, y la configuración que he explicado durante el video. Y si tenéis alguna duda, pues, escribid ahí en los comentarios del video, que yo os ayudo. Ven, pues es todo, chavales. Y espero que haya sido de interés el video. Y nos vemos en un próximo video. Venga, adiós.